Josefina se acaba de dar cuenta de que el agua del río ya no le está llegando a sus tierras por lo tanto esto la estaría perjudicando así que si veíamos que Antonio llegó para darle esta mala noticia todo esto desde que el conde adquirió las propiedades de los Gallardo así que pendientes a esto y Josefina no pudo esperar más y decidió mandar a hablar al conde de Montenegro para aclarar este asunto personalmente señor conde es un honor pero ahora es tiempo de que nos quitemos las máscaras si se da cuenta desde que adquirió su propiedad la de los Gallardo ya no me está llegando agua del río por lo tanto esto me está afectando mucho así que si me gusta hablar las cosas de frente y claras que es lo que vamos a hacer en esta situación a lo que el mismísimo conde de Montenegro Alejandro Gaitán tiene planes ya sabemos que es el único que quiere es vengarse entonces lo primero que le dijo a Josefina es que él no estaba enterado de todo esto si adquirí las propiedades pero yo puse como jefe o al menos el que supervisa todo esto es el antiguo dueño el señor Alfredo Gallardo es el que maneja todo esto yo no tenía idea de que ya no le estaba llegando agua del río así que lo siento mucho por eso yo lo último que quiero es que tenga una mala imagen de mí pero no se preocupe yo voy a llamar a los ingenieros para ver qué es lo que está sucediendo y de esa manera solucionarlo por favor porque la verdad no sé qué es lo que está pasando tampoco sé por qué usted adquirió esas tierras pues como le dije a la señorita Cayetana le gustó yo simplemente la complací eso es todo al final de cuentas Alejandro Gaitán lo único que quiere es mantener una buena relación con Josefina o al menos por ahora para mantenerla ganada en la palma de su mano y que ésta no sospeche de que Alejandro tiene sucias intenciones hasta después así mismo Alejandro le hizo saber a Josefina que quiere hacer negocios con ella y ella quedó bastante sorprendida y feliz después de lo que le propuso Joaquín el Conde y es que sí vemos que el Conde le dijo a Josefina que quiere invertir en su negocio de licores y proyectarlo a diferentes partes del mundo como por ejemplo Europa para que así tenga una mayor distribución por toda España porque recordemos que el Conde viene de España por lo tanto conoce muy bien cómo se mueve todo eso además que tiene los contactos necesarios por lo tanto Josefina quedó demasiado impactada ella quedó bastante sorprendida ¿es en serio de verdad que quiere invertir en mis licores? no lo puedo creer pues no se diga más y sí Josefina terminó cerrando este trato con el mismísimo Conde de Montenegro hay que estar atentos nada más a los siguientes planes del Conde ahora tiene prácticamente ganada a la mismísima Josefina una mujer que de verdad es demasiado peligrosa y que de hecho le atormentan las malas decisiones de su pasado así que atentos al capítulo del día de hoy que ya saben que como siempre vamos a estar transmitiéndolo aquí en este canal oficial de Series Full HD completamente en vivo así que no te lo pierdas por nada del mundo suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perdértelo